Rector de la UNAM huye a España A meses de que entré Enrique Grauela a esta feta de la UNAM y en medio de una guerra contra la ministra Yasmín Esquivel por su dichosa tesis el día de hoy le destaparon al rector una megacloaca marca Diablo que lo ha hundido como nadie lo esperó Y es que hoy varios periodistas filtraron información que seguramente salió de la UIF donde se revela que el rector de la UNAM ha gastado la insólita cantidad de 80 millones de pesos solo de una tarjeta American Express en todo tipo de lujos que contrasta con sus ingresos que apenas han sido 15 millones de pesos en todos los años de rector lo cual por sí mismo esto constituye un delito Pero ahora es que encontraron triangulaciones de otros tantos millones de empresas fantasma que cayeron en fundaciones a nombre del propio rector así como depósitos internacionales en varios países incluyendo uno en Marruecos con beneficiarios a su propia hija Pero lo más escandaloso de todo esto son sus viajes internacionales todos pagados por la UNAM donde se reporta la asombrosa cantidad de 40 millones de pesos